qué pasa youtube hoy vamos a ver cómo hacer un ambient patch como éste este super ambient lo vamos a crear con wavetable de ableton live vamos a cargar el wavetable en una pista midi y pues ya no suena el wavetable de serie lo que voy a hacer es abrirlo para verlo en pantalla completa porque me gusta mucho trabajar así de esta forma y te invito también a que a que expandas esta visión porque así tienes todos los controles y todas las opciones que te da wavetable lo primero que voy a hacer es especificarle qué tipo de onda quiero en el caso del oscilador 1 voy a seleccionar una diente de sierra súper simple y en el oscilador 2 voy a buscarme una tipo de onda aquí puedes investigar lo que hay al final se trata un poco de la tímbrica pero a mí me gusta bastante dentro de complex el noise manipulator lo que vamos a hacer es darle movimiento al filtro como estamos haciendo algo ambient lo que queremos es que sea muy sutil muy suave movimiento súper suave no queremos nada agresivo entonces lo que quiero que haga es algo así no que me vaya abriendo y cerrando y que no me habrá mucho tampoco porque no lo quiero súper brillante entonces esto tengo el filtro aquí ya me aparece filter frequency y voy a decirle que el lfo 1 me abra y cierre el filtro en este caso esto sería así ahora esto va muy rápido pero lo que le voy a decir es que bajar la velocidad del rey lo voy a bajar al mínimo y ahora ya ves que estoy súper lento voy a cerrar más el filtro y quizá lo que veo yo es que es demasiado entonces voy a jugar un poco con este este valor de aquí y también voy a bajar en la monta aquí para que sea más sutil entonces es importante desactivar el re trigger que lo tengo aquí y lo voy a desactivar ya también en el f o 2 aunque no hayamos hecho nada porque si si lo tengo activado y luego pulso otra trecla al mismo momento me va a empezar otra vez el ciclo de nuevo y no quiero esto porque estamos haciendo un ambiente quiero que el ciclo vaya vaya siguiendo sin independientemente de las notas entonces el re trigger desactivado lo que voy a hacer ahora lo voy a dejar en el en el seno y voy a cambiar el voy a cambiar la forma el shape por ejemplo algo así y ya ves que es muy sutil pero sí que está moviendo se está moviendo el filtro muy sutilmente vale le podríamos dar más valor y tal más o menos dejaré por aquí y lo que voy a hacer ahora es activar el segundo filtro lo voy a poner también en paso abajo y voy a mapear el segundo el f o a este filtro pero en este caso lo voy a decir negativo para que cuando uno abra el otro me cierra y lo que vamos a hacer es cambiar también el rey lo voy a poner al mínimo en este caso le voy a dar un poquito más de los 0 2 por ejemplo y vamos a cambiar también la forma algo así y ahora le voy a decir en el el f o 2 lo que quiero es este filtro seleccionó el filtro y ahora sí y le voy a dar negativo muy sutil simplemente ahora si yo activo aquí las voces y unison tenemos diferentes tipos en este caso como estamos haciendo algo ambient algo muy textura text algo muy de como una atmósfera no texturas cosas así me gusta utilizar también el noise y voy a poner en este caso cuatro o cinco voces y esto ya cambia ya y ahora sí que se nota más el movimiento para hacer también este ambiente a mí me gusta mucho desafinar muy poquito y en este caso voy a desafinar el segundo entonces la afinación la tenemos aquí yo tocando esto ya me sale aquí abajo en la matriz el pitch de los creadores 2 y lo que le voy a decir es que me cambia el pitch del 2 con por ejemplo el lf o 1 y le voy a decir que me lo cambie en negativo por ejemplo muy poco algo así me está desafinando muy poquito entonces ya tenemos tres movimientos ahora mismo tenemos el movimiento del primer filtro el movimiento del segundo filtro que van no van a la no van iguales porque son dos lfos diferentes con formas diferentes y luego tenemos el movimiento ahora mismo del pitch lo que voy a hacer es este lf o le voy a aplicar un poco de offset lo voy a desplazar por ejemplo 90 grados para que me empiece para que no me vayan me empiecen y me terminen al mismo tiempo ahora vamos a lo básico vamos a la envolvente del amplificador como me está empezando casi instantáneo porque tengo el ataque a un milisegundo lo que voy a hacer es darle un poco de tiempo de ataque para que me empiece como si fuera como una trompeta no que va de de abajo arriba va poco a poco algo así creo que está bien y le diré también el volumen de sostenido que no me baje tanto algo así y le dejaré más tiempo de release para que me haga esta caída como si fuera parece que esta que es una reverb vamos ahora a mapear también estos lfos al warp es decir a la distorsión de fase del oscilador 1 si yo esto lo modifico ya se nota más movimiento no estamos disorcionando esta fase y también parece como si estuviéramos desafinando un poco el este oscilador en este caso voy a utilizar voy a utilizar los dos voy a utilizar los dos para que el movimiento sea sea variable voy a utilizar le voy a dar un poco aquí positivo y en el 2 también le voy a dar negativo entonces van a luchar entre uno y otro y tengo me está cambiando la fase según la forma del lf o y ahora mismo me está abriendo el filtro porque tengo el lf o s en positivo lo que le voy a decir y este 28 le voy a decir este negativo para que me cierre el filtro y este le voy a decir algo en positivo algo así voy a cambiar los valores vamos a darle también movimiento a la tabla de ondas a la posición de la de la onda entonces voy a utilizar uno de los lf o s en este caso voy a utilizar el 2 para que se me mueva también un poquito la posición donde se encuentra vale para que me haga un morf entre las diferentes ondas y también voy a hacer también voy a hacerlo en esta de aquí en este caso esta la voy a hacer en negativo y ya tengo otro movimiento más muy sutil muy suave porque estos selecios son súper lentos ahora voy a jugar con otra envolvente en este caso la segunda para decirle que cuando por ejemplo que cuando yo dispara una nota me abra más el filtro o me lo cierre más en este caso lo voy a abrir un poquito lo voy a dejar en 19 y le voy a decir también la posición voy a cambiar la posición según el tipo de disparo y vamos también y vamos también y voy a cambiar también la posición de la onda según esta envolvente entonces le voy aquí yo estoy cambiando ya la posición del oscilador 2 muy sutil y voy a cambiar también la posición del 1 de esta forma tenemos como más margen aún otro otro tipo de el rango del movimiento es diferente de como estaba antes vamos ahora hacerlo un poco más complejo lo que le voy a decir es que el lf o 1 según esta forma que tiene me cambie la velocidad del lf o 2 entonces lo que voy a mapear es el rey teléfono 2 que lo tengo aquí ahora y le voy a decir el lf o 1 sutilmente me haga algo más rápido por ejemplo voy a hacer así el lf o 2 vamos ahora a mapear otro tipo de parámetros que son estos que están en verde que son toda la el mp que es la información del protocolo midi que tenemos diferentes pero bueno primero lo que vamos a jugar con la nota con la nota lo que podemos decirles que si las notas son más altas nos haga una cosa y si son más más graves no la parte grave nos hagan otra en este caso le voy a decir que si las notas son más son más altas el filtro me lo abra más me abre un poco más el filtro son graves no vamos a ver ahora el parámetro de presión el presur sería el after touch y si tenemos un dispositivo por ejemplo como ableton push el after touch es polifónico esto quiere decir que yo estoy tocando algo si mantengo cuando le doy más presión a la tecla suena puede sonar más fuerte en la teoría es que puede sonar como más fuerte pero al final aquí le puedes decir que cuando yo le dé más presión me haga otra cosa y es polifónico lo que quiere decir que si tengo tres teclas pulsadas a la misma vez si sólo le doy más fuerte en una de esas tres sólo esa nota va a sonar más fuerte o va a sonar bueno va a hacer el parámetro que yo le indique en este caso así por defecto lo tenemos tenemos un 10 aquí que me cambia el warp del oscilador 1 ya me parece bien y lo que vamos a hacer es que si le doy un poco más fuerte me cambia algo más el pitch por ejemplo del oscilador 2 que estábamos cambiando siempre entonces le voy a decir de 0 4 a 1 5 por ejemplo ahora le doy si ahora le doy más fuerza veis aquí que aparece me está si le doy más fuerza me está desafinando más vamos a decirle también que si le doy más presión el oscilador 1 me vaya hacia arriba para que sea una onda cuadrada entonces algo así entonces aquí ya depende de ti pero si por ejemplo no quieres ir está la nota baja la nota grave suena muy bien pero si no quieres ir tan grave porque estoy tocando la la primera octava la cero podemos activar el oscilador de sub vamos ahora a los filtros vamos a darle un poco de resonancia y cuando me abran lo que quiero es que me cierre la resonancia un poquito entonces teníamos los lfos mapeados a la frecuencia que son tengo el los dos a la frecuencia 1 voy a la resonancia 1 y lo que tengo hecho es que el lf1 me vaya en negativo entonces lo que le voy a decir es que la resonancia me vaya en positivo también muy sutil y el lf2 está en positivo por lo tanto este irá en negativo y así cuando me abre la resonancia me baja y cuando me cierra me sube para acentuar las frecuencias medias graves y voy a hacer lo mismo lo mismo con el con el segundo que en este caso en este caso en el segundo nos hemos olvidado de darle movimiento vamos a darle movimiento con los lfos y también voy a darle esto es positivo este va a ser negativo este va a ser positivo pero además en los filtros tenemos los circuitos de distorsión voy a seleccionar este de aquí y aquí le voy a seleccionar por ejemplo este y si le damos distorsión al filtro estamos generando más armónicos y entonces le voy a aplicar un poquito aquí y aquí también algo vale como estamos ya saturando un poquito voy a bajar el volumen general y también le voy a decir que en este caso es lfos no lo que le voy a decir que la la envolvente por ejemplo me mape también me afecte un poco a la distorsión de los dos de una y de otra por ejemplo esta la bajaré un poquito voy a hacer más sutil y lo que voy a decir que la presión con más presión me también me distorsione más y está en negativo por ejemplo le podríamos decir también que el lf o me afecte a la distorsión en este caso lo vamos a hacer parecido a la resonancia me baje aquí lo vamos a hacer así en positivo y lo que es 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 lo pues ya ves que aquí jugando podemos hacer un montón de movimientos y cambiarlos ahí lo que me gusta ahora hacer es enracar esto y mapear unos macros las frecuencias de los filtros control de la frecuencia aquí lo puedo cerrar más o abrir más y además de los movimientos que ya tengo yo puedo automatizar esto para abrir y cerrar más el filtro y que igualmente se me está aplicando el movimiento pero aquí en este rango o aquí más abajo entonces depende de lo que estoy haciendo de lo que estoy creando me interesa más abajo entonces no hace falta venir aquí sino que ya directamente estoy tocando esto podemos añadir el reverb que queramos el que nos guste incluso algún preset pero a mí voy a utilizar por ejemplo algo así como algoritmo dark hole me gusta bastante y lo que voy a decirle es que el tiempo sea muy grande y me voy aquí al ecualizador y lo que le voy a decir es no que me acentúe las frecuencias graves algo así aquí tendremos que vigilar que no nos sature y lo vamos a dejar así vamos a probar cómo suena esto yo me he hecho estas notas de aquí es un bajo todo el presente todo el rato y unas notas que van cambiando pero si me voy aquí a aquí puedo ir nota nota independiente entonces lo que voy a hacer es cambiar la presión lo puedo hacer aquí y como sabemos la presión está afectando a todo a muchas cosas vamos a hacer que empiece desde abajo voy a hacer que me haga algo así luego algo así y luego algo así por ejemplo vamos a una darle más movimiento mapeando la distorsión y el filtro entonces vamos a hacer como algo progresivo un poquito así aquí me está subiendo frecuencias altas vamos a hacer algo así vamos a bajar otra vez muy sutil porque al final tenemos un montón de movimientos simplemente esto es para personalizarlo un poco más y aquí ya me termina por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!